Y vamos a agarrar 7 yardas de moch del ciprés, el natural. Ya fui a dompear 8 yardas, pero me faltan 7 más. Ok, aquí estamos haciendo el moch, esta cama ya está, este lado ya está, aquí está el paisa matándose como siempre. Aquí ya quedó el mocho instalado. Solo falta una soplada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias!